Me gusta hablar sobre la confiabilidad. El montaje de maquinaria confiable es mi pasión y creo que todos estamos de acuerdo en que es importante. Pero, ¿han notado algún cambio en su vida profesional últimamente? Deberían. Como la confiabilidad es cada vez más importante, la voz de los ingenieros de mantenimiento se oye ahora con más fuerza. Una explicación es que cada vez se presta más atención a la sostenibilidad. Para nosotros es obvio que ambos aspectos están conectados. Un mantenimiento confiable es la sostenibilidad puesta en práctica. Hemos trabajado mucho para demostrarlo, pero al final nuestro trabajo ha dado sus frutos. Como profesionales responsables siempre lo habíamos sabido. Lo que ocurre es que ahora las personas de nuestro entorno también empiezan a darse cuenta. Ayer éramos actores secundarios. Hoy somos héroes y mañana estrellas.